Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Full Six Packs a este canal que nosotros les ponemos el alma para que ustedes transformen su cuerpo para que ustedes alcancen su mejor versión y bueno, pues les traigo un tema muy importante porque muchas personas me lo hicieron me dijeron, GH, ¿cuál consideras tú que son los tres ejercicios más importantes para desarrollar todo nuestro pecho? y vámonos al video, vámonos ya, pero antes por favor quiero mandarle un saludo a estos tres suscriptores, tres suscriptores que llevo en el corazón que nos comentaron y que le dedicamos a este video es a Deidri Valdivieso Reynoso, a Jefferson Hernández Jiménez que nos dijo que lo saludáramos en el próximo video dijo, dedícame al próximo video y le dije, un abrazo, claro que sí aquí te estoy dedicando este video y un abrazo también para Víctor Antonio López Negrete y ahora sí, vámonos al video, vámonos ya primero que todo me gustaría decirles que cuando hablamos de ejercicios para nuestros pectorales generalmente debemos de pensar lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando nos hablan de desarrollo de pecho que es el pecho plano, ¿verdad? y sí, claro que sí, el pecho plano es el ejercicio rey y es el primer ejercicio que vamos a tener en cuenta para realizar pecho plano ¿y cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer generalmente cuatro series manteniendo, digamos, unos niveles de un rango de repeticiones desde seis a doce repeticiones ustedes lo pueden entrenar de cuatro a cinco series obviamente haciendo una serie de calentamiento y que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio o a la hora de ejecutar este ejercicio una retracción escapular ¿y qué es la retracción escapular? básicamente mantener los codos ahí y hacer esto este movimiento hacia atrás que permita que el hombro se proteja cuando la barra va hacia atrás ¿por qué? porque obviamente el ejercicio el movimiento natural del hombro es miren, aquí, ¿verdad? ir atrás, un movimiento natural pero como vamos a estar pegados en la banca el hombro no va a ir ahí entonces el hombro se va a quedar para adelante y va a ser que el manguito rotado sufra y tu hombro va a sufrir mucho y probablemente te vas a lesionar entonces, ¿qué vas a hacer? va a ser una retracción escapular salvar tu hombro protegerlo y hacer el ejercicio de la mejor manera el primer ejercicio para construir el pecho plano es para construir un pecho con buena forma grande es el pecho plano ahora pasamos al segundo ejercicio y el segundo ejercicio que les recomiendo es pecho inclinado pero este pecho inclinado ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer con mancuerna ¿por qué? porque al trabajar con mancuerna tenemos una variante adicional y además tenemos que trabajar en el equilibrio y ese trabajo en equilibrio siempre nos ayuda para trabajar el abdomen recuerden que los músculos del abdomen siempre son los músculos estabilizadores del torso entonces lo vamos a trabajar como lo vamos a trabajar aquí con mancuerna y cuando vamos arriba lo vamos a apretar un poquito teniendo una contracción un poco mayor en el pecho al cerrar un poquito la mancuerna la mancuerna va acá y cierra acá un poco no va completamente hacia allá sino lo vamos a hacer ahí y vamos a cerrar un poco hacia acá aprovechando y dándole una explosión al pecho eso es muy importante para trabajar el pecho alto para trabajar también todo el pecho para lograr equilibrio equilibrio y también para trabajar el abdomen ese es el segundo ejercicio el segundo ejercicio que les recomiendo para el desarrollo de masa muscular en el pecho para construir los peitorales de tus sueños y el tercer ejercicio claro que sí el tercer ejercicio no podría faltar algunas aperturas ahora estas aperturas ¿cómo las vas a hacer? estas aperturas las puedes hacer en una banca plana ponerte en una banca plana y hacer una apertura recuerda que un tip clave para la apertura es hacerlo de esta manera vas a poner las manos en una posición neutra y vas a abrir vas a abrir con los codos a la altura de los hombros los brazos no van a estar completamente extendidos no, no va a ser así van a estar un poco flexionados hay una flexión de codos un poquito y los brazos van a estar a la altura los codos van a estar a la altura de los hombros y vamos a abrir aquí y vamos a llegar hasta ahí y vamos a cerrar vamos a abrir ahí y vamos a cerrar vamos a abrir y vamos a cerrar ahora ¿dónde se puede hacer este ejercicio? este ejercicio se puede hacer en la banca plana también se puede hacer en la banca inclinada y por supuesto que también lo puedes hacer con una máquina por ejemplo aquí en GoFitness Training Center tenemos una máquina y donde la máquina simplemente es pasar a una máquina asistida donde vienes y cierras y das haces un vuelo aquí en máquina vienes acá y lo haces en máquina y bueno básicamente eso era todo amigos esos son los tres ejercicios que considero los más importantes para la construcción de todo nuestro pecho obviamente hay muchos ejercicios que nos pueden servir como unas flexiones como unos fondos o paralelas para pecho como cruce de cables como otro ejercicio pero si me preguntas para mí ¿cuáles son los ejercicios más importantes de nuestra rutina de pecho? te diría que estos tres son los más importantes los quiero mucho los llevo en el corazón y nos vemos en el próximo videoporama ¡BOOM! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!